Búsqueme si tú lo quieres, llámame a tocar mi voz Más o más de lo presente, te quiero yo decirle adiós Pues tus caprichos me han dado, tú muy viejos ya lo soy Y todo aquello que jamás, hoy ya mi alma terminó ¿Por qué yo quiero, yo quiero volver al amor? Si me da, que me da ¿Por qué yo quiero, que se aprenda el lugar? Si me esconderé, nuestro querer Tu actitud a mí me neva, siempre estás pensando en él Y lo que guardas te reserva, y vienes al anochecer Más vienes en mi confianza, cree que te engañarás Y estás haciendo el avance, decide que no puedo más ¿Por qué yo quiero, yo quiero volver al amor? ¿Por qué yo quiero, que se aprenda el lugar? Si me esconderé, nuestro querer Tu amor aconsejada, tu amor ¿Por qué yo quiero sentir? Mi amor aconsejada, tu amor aconsejada Y ya quisiera ver sufrir Y desde el largo laberinto Y desde el largo laberinto ¡Chau!